Cruzamos las fronteras y los mares, enfrentamos los dos la adversidad, desafiamos también mil tempestades para poder vivir un madrigal. Si crees que sufro porque tu niña consentida es Valentina, ¡te equivocas! Yo no necesito nada de ti, no necesito que me quieras, mamita querida, no quiero tu apoyo, no quiero tu cariño. Vete, vete mamá, déjame en paz. Tú sabes dónde encontrarle, estaré ahí esperándote. No, no es verdad. Te necesito. Yo necesito que me quieras. Necesito que me quieras, mamita querida. Mamita. Ahora, ¿qué nueva anécdota me viene a contar, comandante Toledo? Entiendo su desesperación, señor Ampudia, pero... ¡Palabras! ¡Solo palabras! Lo único que sé es que el tiempo pasa inexorablemente y la muerte de mi esposo no se esclarece. Acabo de regresar de San Pedro de las Peñas. Me entrevisté con el síndico del pueblo y al parecer, por un error burocrático, no le han llegado los exhortos para que yo le tome su declaración a los implicados en el caso. ¿Lo ve? Todo sigue como en un principio. El asesino de Oscar continúa libre. No será por mucho tiempo. El viaje me sirvió para recabar nuevas pistas, por lo que la investigación tomó un nuevo giro. Explíquese, comandante. Me dediqué a platicar con los habitantes del lugar. Y obtuve información sorprendente que confirma que Valentina Villalba es una mujer peligrosa. Porque se ha ganado la animadversión del pueblo, al grado que todos le han adjudicado el mote de la víbora. No entiendo qué relación pueda tener eso con la muerte de mi marido. Ahora se dará cuenta de la conexión. Cuando Margarita Corona, la secretaria del Grupo Helios, rindió su declaración, afirmó que Valentina Villalba agredió verbalmente al señor Ampudia cuando ella se enteró de que él era amante de su prima Ivana. Era lógico que reaccionara de esa manera porque... Oscar era un hombre casado. De acuerdo. Pero el agravante es que la señorita Villalba, la gente del pueblo, la acusa de haber matado a uno de sus trabajadores. Incluso, se vio involucrada en un accidente donde perdió la vida un hacendado de apellido Montesinos. ¿Se da cuenta? Con ese historial, todo apunto a que la responsable de la muerte de su esposo pudo ser Valentina Villalba. El niño santo es muy milagroso. Por favor, convenza usted a Teresa y a Juan de que nos dejen verlo. Los poderes del Chuy son un regalo de Dios y ni sus padres tienen derecho a negárselos a los demás. Pero, ¿qué tontería están diciendo? ¿Qué milagrito ni qué las hilachas? Eso es una blasfemia. ¿Y cómo se explica lo de su milagrosa recuperación? ¿Y la de Enriqueta, padre? ¿La esposa de Don Moy, el del banco? Hay que canonizar a los que hay que canonizar y hacer santos es a sus maridos y a sus familiares. Porque miren que aguantarlas a ustedes, chismosas, metiches. ¡Padre! ¡Nos ofende, padre! La verdad no teca, pero incomoda. No es así. Ustedes son unas chismosas que al no tener nada que hacer se dedican a inventar tonterías para pasar el rato. No. Pues usted irá a misa, pero yo... ¡Claro que digo misa! Y todos los días. Lo que deben hacer es ir a cuidar sus casas. Porque si siguen con sus tonterías, las voy a excomular. ¡Ay, padre! ¡Padre, ¿por qué no? Ni diga, padre, ni de broma. ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no, no! ¡Voy! Ya, tía. Ánimo. Ya no llores. Ya se volvió costumbre, ¿verdad? A nadie deberían de sorprenderle mis lágrimas. No digas eso. Yo te quiero. Pero me preocupa mucho verte sufrir. Gracias, hija. Gracias. Ya. Ivana está pasando por un momento muy difícil. Trata de entender... nada de lo que dijo en verdad lo siente. Nunca fui una mujer fuerte. Pero ahora... me siento más débil que nunca. Mi alma está tan cansada. Ay. Dime qué hago para inyectarte ánimos. Dime. Nada, Valentina. Tú ya has hecho mucho por todos nosotros. No sabes cuánto te admiro. Sí, hija, sí. Sí, hija, sí. La vida para ti ha sido como un vendaval. Y sigues tan fuerte, tan estoica, tan noble. No sé qué habría sido de mi vida sin ti. ¿A qué viniste, San Pedro? Tú ya lo sabes. Te advierto que estás perdiendo tu tiempo. ¿Te parece? Sí. Valentina no está enamorada de ti. Puede ser. Pero en todo caso, ese es problema mío. Yo ya hice mi elección. Amo a Valentina. No te voy a dejar el camino libre. ¿Qué piensas hacer? ¿Colpearme? No. No necesito recurrir a la violencia para conservar el amor de Valentina. Muy buena respuesta, Montesinos. Tú lo has dicho, conservar. Lo cual indica que Valentina aún no ha decidido casarse contigo. Pero siendo libre, no veo que me impida conquistarla. Valentina, merece a alguien que valga la pena. Por eso estoy aquí. Por favor, eres un estafador, un vividor. Escúchame bien, José Miguel. No tengo por qué darte explicaciones, pero lo voy a hacer. Sí, tienes razón. Fui un vividor. Traicioné a Valentina y el amor que ella sentía por mí. Y merezco el peor de los castigos por lo que hice. No sabes qué caro lo he pagado. También me di cuenta que no puedo vivir sin ella. La amo. La amo como nunca amé a nadie en toda mi sucia vida. Y ni tú ni nadie va a evitar que luche por su perdón y por su amor. Tienes razón, Alonso. Nadie puede evitar que luches por el amor de Valentina. Te advierto. Yo también estoy en la lucha. Y te aseguro que voy a ser el rival más despiadado al que te has podido enfrentar. Don't get me down. Don't get me down. ¿De qué te sirvió el intento de suicidio, Enriqueta? Mira, si de todas formas Sandra terminó casándose con un hombre tan insignificante como Felipe Santibáñez El problema es que Moisés siempre apoyó en su capricho a esa niña Ay, dime, ¿qué puedo hacer, Leonor? Mi hija tiene que regresar aquí a su casa Mira, en principio debes hacer las paces con el enemigo ¿Me estás diciendo que acepte al mediquito como yerno? Bueno, no, no, no lo tomes tan literal, Enriqueta Solo será una estrategia Si el par de tortolitos ve que tú aceptas con agrado su matrimonio Será mucho más fácil crearle problemitas Para que Sandra se arrepienta de haberse casado con ese pobre diablo Y termine divorciándose ¿Qué tanto me ves? Pues, lo guapo que estás ¿No me dejas comer en paz? Me gusta ver qué comes con tantas ganas mi comida Sí, por lo menos para eso sí eres buena Lo que sea de cada quien La guisada te sale muy bien Tú sabes muy bien que no me gustan los empalados Antes sí te gustaban Pues tú lo has dicho, antes Mira Me traje ropa Voy a pasar la noche aquí Contigo Será mejor que no te quedes, tengo cosas que hacer ¿Qué te pasa, Rosenda? Nada No pasa nada Está rete cambiado Ya ni siquiera me mientas lo del casorio Tú otra vez la borra el trigo Porque tengo cosas más importantes de qué pensar Rosenda Dime ¿Qué pasa contigo? Háblame Andas con otra mujer Y si así fuera ¿Qué? ¿Qué? Pues soy hombre Para andar con quien se me dé la gana ¿Entonces? ¿Para qué me buscaste? ¿Para qué me hiciste promesas? Creo que merezco un poco de respeto, ¿no? ¡Respeto, por favor! ¿Ya se te olvidó que cuando te conocía Eras la mujer de todos? ¿Te acepté con una escuingla Que ni siquiera sabes quién es el padre? ¿Qué? ¿Qué? Ay, ya se está dilatando a mi amasita ¿Se habría ido a visitar Amparito? ¿O estará con el camijo del Rosendo? Ay Lleva la iluminada Y echándole los ojos Sí ¿Ahora qué andas haciendo por acá? Pues andaba dando una vuelta por estos rumbos Y me dije Voy a caer la crisanta A ver si de por pura casualidad Se le ofrece algo a la tienda ¿Y de cuándo acá? Si mi amasita nunca te pide Ni un triste chicle Así que desembucha ¿A qué veniste? Pues ya te dije Que venía dando una vuelta por acá Con mi nueva novia Si no, ¿no crees? Asómate No me abres así, Rosendo Yo te he entregado lo más bueno de mí Cuando nos conocimos Yo era bien joven Y nada fea Tú lo has dicho Tú lo has dicho Eras Eras Pero ahora te has convertido En una mujer seca Y cuando las viejas Les caen los años Ay, ya se vuelven insoportables Golondrinas viajeras Vamos sin descansar Añorando quimeras Pero buscando siempre Donde irán Golondrinas viajeras Vamos sin descansar Añorando quimeras Pero buscando siempre Donde irán Pero buscando siempre Donde irán Soy la dueña Soy tu dueña Y ya tengo Donde irán Donde irán Donde irán Ajá